El alcalde, Arnur Juliola Román, y la secretaria del Consejo Estatal de Población, Mayra Edith Velázquez Loera, encabezaron la toma de protesta del Consejo Municipal de Población de Río Verde. Gracias por acompañarnos a todas y todos. Agradezco el respaldo de la señorita Mayra Edith Velázquez Loera, secretaria técnica del Consejo Estatal de Población, y sus colaboradores. Sean bienvenidos a Río Verde, la capital de México. Muchas gracias. El Edil dirigió el acto protocolario donde colaboradores del Ayuntamiento del Área del Implan y Desarrollo Social hicieron el compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento de temas urbanos, sociales y ambientales del municipio. Integrar a la población en la planeación del desarrollo sostenible es un tema prioritario para nuestra administración municipal. El Consejo Estatal de Población es el encargado de diseñar y coordinar investigaciones, estudios y análisis de los aspectos ambientales, territoriales, económicos, sociales y sus efectos actuales y futuros en la población. Urbial en su discurso reconoció la labor del gobierno estatal en este rubro y dijo que Río Verde se suma a estas acciones. Por eso estamos dispuestos a colaborar con dicho consejo. En Río Verde nos sumamos al esfuerzo y trabajo del gobierno del estado, encabezado por el licenciado José Ricardo Gallardo Cardón. Ratifico mi compromiso de implementar acciones que procuren el bienestar de nuestros ciudadanos. Enhorabuena y que los acuerdos aquí establecidos nos permitan seguir avanzando. Finalizó ratificando el compromiso de seguir trabajando a favor de los ciudadanos ríoverdenses. Desde la zona media Xochitl Morales, Noticieros, Canal 7.